buenos dias chaval acabo de despertarme vamos a ponernos en marcha hemos dormido como un tronco chaval al final he dormido muy bien asi que voy a recoger el tinglao y ya nos vemos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer el café, chavá! Así que, mira cuanto. ¿Cuánto hemos dormido? Hemos dormido un montón, chavá. así que ya nos preparamos para irnos, vamos a poner el partidazo vamos a poner todo y nos vamos ya tenemos el cafelio listo chaval vamos a meter, menos mal que me he acordado ya hemos empezado el día me he olvidado ponerlo en martillo madre mía con la historia se me ha olvidado ponerlo en martillo y vamonos ya chavalito vamos a poner el partidazo también y nos vamos disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena de lunes a viernes desde las once y media de la noche el partidazo de cope ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas noches bienvenidos al partidazo once y media, diez y media en las Islas Canarias muchísimas gracias por estar ahí tenemos dos horas por delante de radio y de deporte en principio es por llamarlo poniendo el punto y final a la cierta de la cena allí está Roberto Arrillaga hola Roberto Gabo muy buena gracias por ver el día no 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 Y bueno chavales, ya estamos en marcha, un poquito tarde digo yo, después de 14 horas y pico, es un poquito tarde, se me ha liado la cosa, he acabado de dormir un poquito tarde, pero he descansado muy bien, y nada chaval, ahora nos estamos dirigiendo hacia el cliente, a ver lo que cargamos, vamos a llegar más o menos, yo que se, a que hora vamos a llegar, porque esto no cuadra bien, hay un trozo de nacional por ahí, así que yo creo que vamos a estar sobre las 7 y 10, 7 y cuarto por ahí, la hora de llegada era las 7, así que, no puedo decir que, que lo he hecho bien, porque podía haberlo cuadrado mejor, pero digo mira, voy a dormir un poquito más y ya está, he levantado a las 3 y digo, nada, muy temprano, vamos a echar un rato, entonces echando un rato, pues ya se me fue un poco la mano, se me fue un poco la mano chaval, así que, como estáis viendo por aquí hay muchas obras, en carretera, veo que se están acabando, hoy sí que estoy mejor que el otro día, porque no es lo mismo empezar a trabajar a las 3 y a las 4 que a las 12, he dormido hasta ahora, estoy descansado, estoy muy bien, y preparado para, para cargar, a ver lo que cargo, me han dicho que es algo de hierro, no sé, no sé cómo se cargará, porque me han dicho de, de la grúa, no me he enterado bien si era aquí que cargamos con la grúa, lo descargamos con la grúa, pero bueno, y eso ya se verá, y ahora lo único que falta es darle caña, darle zapato, chaval, así que aún me quedo escuchando el partidazo y ya nos vemos un poquitín más tarde, abrazo. Y además es una trompeta escondida en una barba, sí, sí, claro, porque se le va para la pilar, no se quita la barba para nada, no, 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 por lo que el calor que tiene que dar eso, es una cosa de calor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos campeones de la alegrón! ¡Ha cambiado la semana ya! ¡Hasta la convocatoria habéis hecho! ¡Estamos aborando hasta Juanma! Sí, bueno, es una muela, la gente ya está Juanma, bueno, pues claro, que le ha quitado una muela y como es muy sentido el hombre... ¿Por una muela? ¡Madre mía! ¡Hay gente más dura! ¡Hay gente más dura! Por aquí cogemos a esta Nacional Chava para recortar y para meternos al sitio donde cargamos, también se podría haber ido por la 44 pero el jefe te dice que es mejor por aquí y ya que después de Oldsberg pues hay otra autopista, o sea, hay la 36 o no sé cuál hay, o sea, la 46 chaval, después de Oldsberg. Entonces, tenemos que pasar al Brillón y Oldsberg y ya pues desde ahí pues tenemos vía libre hasta el cliente. A mí me gustan las Nacionales, pero en Alemania no mucho porque las Nacionales, como ya sabéis, hay que ir a 60 y es muy baja velocidad para los kilómetros que tengo que hacer. Entonces hay que ir con cuidadín, pero mira los paisajes más bonitos que hay, chaval. Hay unos paisajes preciosos. Entramos en Betzheim, Betzheim. Todo lo que pasa en las Nacionales es que hay pueblos, hay historia, entonces se va un coquín más despacito. ¿Qué que ha hecho? ¿Este está dormido aquí? Aquí la manía que tiene la gente de hacer las largas, tío. Mira, el otro no llevaba los faros o muchas veces yo llevo las luces de posición, por ejemplo, porque no quiero gastarme las luces principales. Si se puede ver fuera y no, ellos te hacen la larga, ¿no? Enciende las luces, tío. ¿Qué tienes tú que ver con lo que entienda yo y lo que deje de encender? Si yo veo o no lo veo, pues mi problema, ¿no? Es el tuyo. Pero bueno, la gente aquí se mete en todo. Absolutamente en todo. Yo supongo que aquí será a 50. Y ya está. Cosas bonitas por aquí. Es de la cerveza. Como salió o como salió. Y ya está, chavadilla. Nos vemos en el siguiente corte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 de un sitio donde no hay autopistas entonces tienes que ir por estas calles y estas carreteras muy estrechas y también lo utilizan otros camiones que panorama le va a dar pensaba que le iba a dar menos mal que se ha abierto se abrió el tío a la última porque se dio cuenta él también que le iba a dar por el bosquecito este y si vamos a poner un timelapse de eso para no aburiros así que vamos a ponerlo ¡Gracias! 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 Aquí tenemos que cargar chaval y no hay sitio detrás he puesto uno y no hay sitio todo lleno ahí tenemos que entrar nosotros aquí desayunando chavalico con el cafetito del rayito perdona las migas pero ha soltado el pan esto es el desayuno mermelada con café y si chavalillo ya he cargado pero te voy a contar lo que me ha pasado aquí ha venido el abuelo ese no sé si te he contado yo que tenemos aquí un abuelo que es chofer también y él está haciendo esta ruta pues cada dos días pues viene a cargar aquí y le he preguntado por donde estirar y no ha querido decirme y le he preguntado cuánta hora tengo hasta ahí y me ha dicho que y le he dicho mira yo tengo 7 horas es bastante para para llegar ahí y dice no 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 te hace falta 7 horas y media y digo sí sí todo lo que pasa es que eres un engañoso eso es lo que quiere pues el gps miyo me marca 6 horas 50 pero depende ya de los atascos que pillamos porque sería meterle otra de las 10 horas tío pero estamos chungos a ver si sale bien la cosa y no no traemos atascos y podemos cargar tranquilamente y podemos llegar tranquilamente a casa así que vamos a verlo chaval vamos a darle nos vemos más tarde chau 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 ing Chaval, obras, obras y otra vez obras chaval, que harto estoy de las obras estas tío, que no andan un kilómetro o dos y ya te meten una obra, no de verdad, esto de las obras tío, yo entiendo que tienen que hacer muchas cosas, pues deberían planificarlo y hacerlo oye, esto lo hacemos dentro de 20 kilómetros, no sé cómo, pero es que viajar siempre de nubra, ahora estoy contento porque se viaja, no hay atascos, pero en cuanto se forme una tío aquí, ya la has liado, ya la has liado, ya ves, estamos yendo a 60 kilómetros por hora por la autopista tío, aquí estamos cambiando la 45 por la 5 dirección Basel, vamos a coger, que nos queda unos 40 kilómetros 45 hacia Frankfurt, hasta Frankfurt y vamos a ver si nos deja tranquilos con la obra, que según veo ese simbolito pero hay que ver si nos dice que hay una pieza de neumáticos en esa dirección y ya está, no me diga que tenemos atascos chaval Porque hay atasco Ah, la policía ha parado el tráfico Para coger La pieza esa, chaval Ha parado el tráfico La policía Ahí está la policía Que ha parado el tráfico Ah, madre mía Aquí de repente Vamos a ver si nos suelta la policía Suéltanos, policía Mira qué cabreante, tío ¿Por qué no suelta, tío? Ya han cogido la pieza Pues déjanos tranquilos, hombre No se ha dejado suelta La galea o la pasmera Ah, ha No se ha dejado suelta la policía Música Mira como bota esto tío, porque le ha sacado todo el aire de... Le ha sacado todo el aire de la suspensión tío, este tío anda sin... Sin darle... A la legalización Chavado, este es el Frankfurt Mira el Frankfurt Chavado Y ahí está el aeropuerto, mira los aviones... Descendiendo, no sé si se llega a ver en la cámara Pero hay un avión que está bajando El más importante de Europa El aeropuerto más importante de Europa En el tema cargo Aquí tenemos el famoso carril chaval Que lleva los camiones que van eléctricos como los trenes Es de Frankfurt a Darmstadt Fíjate... Música 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 Porque si no, de verdad, que si vienes aquí y tienes que estar una hora, ya lo has cagado. Teniendo la otra opción también, cuando ya no tienes otra cosa, pues dices, pues mira, no tengo otra cosa. Pero cuando puedes evitarlo, por ejemplo, a mí me da muchísima, muchísima rabia, chaval. Pero bueno, esto es una carrera a contrarreloj, chaval. Esto es hacer nacional, transporte en Alemania. Y la verdad es que para mí es muy, muy estresante, chaval. Estar pendiente siempre de los atascos. Es que hay muchísimas, muchísimas obras. He estado en la A45, en la A45. Habéis visto, obra detrás de obra, obra detrás de obra, obra detrás de obra. Pero bueno, vamos a ver cómo sale el viaje. Ya te dije, a mí me pareció el viaje muy bonito. El man se comporta muy bien. El man es un camionazo, tío. Muy cómodo este viaje. Tira como tiene que tirar. Yo no le pido a un man de 470 que tire como un Scania de 770, ¿sabes? Esos son choradas del niño. Ah, que no tira, no sé qué. Una cosa es el Mercedes, que no sé de verdad, es que te saca de tu casilla. Porque no haces nada con él. Y otra cosa es un camion normal. Porque tú tienes que saber cuándo aguantar. Y nada, y al final, vamos a ver si llegamos bien. Nosotros también llevamos kilos. Nosotros llevamos 20 toneladas. ¿Cuántos son, chaval? 23. No, 23 toneladas. No, 24 toneladas. aquí estamos viendo el vídeo porque llevo la mitad del vídeo de viaje editado y estaba repasándolo escuchando a ver lo que lo que sale en el vídeo pero con todo eso te digo que llegamos de sobra gracias a dios por no encontramos atascos no encontramos nada raro y nos sobra hasta media horita sabes chaval porque me falta poco para llegar a la base y me sobra media horita pero eso gracias que ha ido todo bien no hemos pillado atascos y porque dios quiso que yo duerma hoy en mi casa porque como pilles un atascos en la orilla ya la han liado entonces este fue el viaje chaval mañana tocará descargar el material porque hoy ya no da tiempo ya no da tiempo ir a descargar ya no da tiempo nada entonces vamos a aparcar el camión en la base tranquilamente nos vamos a la casa y mañana por la mañana me levanto para ir a descargar está a una media hora de aquí el sitio pretendía que yo vaya a dormir ahí a descargar pero el rayito lo ha arreglado como ha tenido que arreglar así que ya nos veremos en otro vídeo chaval en otra ocasión gracias por ver este vídeo no te olvides suscribirte no te olvide en compartir el vídeo no te olviden darle like en comentar dejarme tu cariño y tu apoyo para que yo me sienta arropado por ti y me anime a grabar tenía miedo que no iba a grabar nada de estos dos viajes últimamente os digo que no me siento con ánimo en grabar nada porque veo que esto está estancado por eso te digo siempre apóyame para que se levante el muerto así que un abrazo y hasta la próxima stop recording